Lo cambiaste todo El día que llegaste No sé de qué modo En mí tú te quedaste No me esperaba esta situación Me tomo por sorpresa el amor Tienes el juego a tu favor Yo no sé qué hiciste Pero lo lograste No sé qué me diste Eso que me engañaste En contra de mi voluntad Solo pienso en verte Es que no es lo mismo Cuando estás ausente No sales de mi mente No sé de qué modo Llegaste de repente Lo cambiaste todo En contra de mi voluntad Solo pienso en verte Mi mundo no es mundo Si no estás presente Sé que somos amigos Sé que somos amigos Si te debo sonar raro Pero ya no puedo seguir con esto callado Quiero estar junto a ti Nunca separado Quizás fue lo mejor decirte Y logre convencerte O tal vez sea un error Y ya te pierda para siempre Entiende que para mí es valiosa tu amistad Pero es que yo te quiero un poquito más No me esperaba esta situación Me tomo por sorpresa el amor Tienes el juego Tienes el juego a tu favor Yo no sé qué hiciste Pero lo lograste No sé qué me diste Eso que me engañaste En contra de mi voluntad Solo pienso en verte Es que no es lo mismo Cuando estás ausente No sales de mi mente No sé de qué modo Llegaste de repente Lo cambiaste todo En contra de mi voluntad Solo pienso en verte Mi mundo no es mundo Si no estás presente Lo cambiaste todo El día que llegaste Yo no sé qué hiciste Pero lo lograste Pero lo lograste No sé qué me diste Eso que me engañaste En contra de mi voluntad Solo pienso en verte Es que no es lo mismo Cuando estás ausente No sales de mi mente No sé de qué modo Llegaste de repente Lo cambiaste todo En contra de mi voluntad Solo pienso en verte Mi mundo no es mundo Si no estás presente No saludo en verte 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 No saludo en verte